¿Cómo es? Bomba ¿Cómo es? Bomba Chuchi Y el segundo es Se queda allí, se queda allí, se queda allí en mi raíz Se queda allí, se queda allí, se queda allí en mi raíz Se queda allí, se queda allí, se queda allí En mi raíz Ahora no me echas en el ritmo ¿Ok? No me echas en el ritmo Bamba Bamba We know We are electricity Bamba We know We are a sun Bamba Bringing the chance Bamba Añádele el merengue Bamba Bamba Africa 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 Bamba 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 American history for always Bamba National pride Bamba Caleraí Bamba Actonomy Bamba Bamba We are gaming Bamba Caleraí Bamba And once again Bamba Secaragí Bamba And once again Bamba Se queda en ir Opa Un negrito, melodía Opa Kike y Malón Opa Improvising Fonda el drum Me hace un fin Simple hand Queda en ir Melodía, sen Y sen La gente, pero Se queda en ir Se queda en ir Se queda en ir En mi raíz Se queda en ir Se queda en ir Se queda en ir En mi raíz Los carismos en sus fiestas Español lleva su lengua Los carismos en sus fiestas Español lleva su lengua le ponen el ritmo en banda, acá está nueva de paz, la vieja ¡Tané duro! ¡Tané duro! ¡Tané duro! ¡Tané duro! ¡Emi! ¡Qué pase! ¡Tané duro! ¡Tané duro! ¡Dame, dame! ¡Tané duro! ¡Tané duro! ¡Decanse a arreglar el espacio! Los negros son ciudadanos Esa noche tocaron bombas para la danza puertorriqueña Se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, en mi raíz Se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, en mi raíz Por el frío yo la canto Por el parque caminando Por el frío yo la canto Por el parque caminando Siento el calor en mis huesos Mi noche clave me da aliento ¡ ¡Es que la cavidad es la joven! ¡Gracias por ver el video! So, I said yes to this reading because Luis Cordero, who designed the pamphlet and the poster to the wonderful tribute for me at NYU, which three hundred people attended, and I called him about ten times. Caballerismo de su presencia y una ayuda tremenda a mi estilo. So, I'm not paying you back, but I'm thanking you. He's paying me, but I'm thanking you, Luis Cordero, and you can have all my books gratis. Ok, muchas gracias.